El periodista francés, Romeo Langlois, podría estar secuestrado por las FARC, según confirmó el gobierno de Francia, a pesar de que en Colombia las autoridades prefieren darle todavía por desaparecido. Langlois, que es corresponsal de la cadena de televisión France 24 y colabora para el diario Le Figaro, acompañó el sábado a un batallón antinarcóticos colombiano para hacer un reportaje sobre sus labores, pero la guerrilla repelió el operativo en el sur del país e iniciaron unos combates en los que se perdió el rastro del periodista. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, exigió a las FARC, no obstante, que si lo tienen deben respetar su vida y hacerse responsables por cualquier situación que le ocurra. Langlois recibió un disparo en el brazo izquierdo y, según informaron los combatientes, decidió, en medio de la tensión, quitarse el chaleco y el casco militar que llevaba como acompañante del ejército, para identificarse así como población civil, y se fue hacia el área urbana desde donde disparaban los guerrilleros. Ante la incertidumbre sobre la situación del periodista francés, sus compañeros corresponsales decidieron ir hasta el lugar de los hechos para contrastar las diferentes versiones. Los combates dejaron tres militares y un agente de la policía judicial muertos, seis uniformados heridos leves y, al menos, un guerrillero fallecido, al que, de ser confirmados, se le podrían sumar otros siete. Para la agencia EF, Ana Gómez.